de semana, por supuesto, lista para acompañarlos con los detalles de la información meteorológica y sobre todo destacando estas condiciones de nubosidad media o parcial y estas áreas de lluvia que comienzan a registrarse a lo largo de la región noreste del país, estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantienen envueltos tras estas condiciones de inestabilidad que esperamos continúen dentro de las próximas horas, además del occidente, centro-sur del país, puntos del oriente donde estas condiciones de inestabilidad continúan, esta tarde aquí en Saltillo, cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta 29 grados centígrados la temperatura máxima y por la noche hablamos de un cielo medio nublado y 23 grados ya para finalizar esta jornada, jueves, viernes y sábado se mantienen con estas condiciones de nubosidad variable y esta área de precipitación en un 40 y 50 por ciento con máximas de 28 a 30 grados centígrados, en Monclova 34, cielo medio nublado, chubasco y tormenta en un 40 por ciento y se mantiene o incrementa en un 50 por ciento por la noche ya con 28 grados para finalizar esta jornada, continúan las áreas de lluvia jueves y viernes con nubosidad media o variable en un 30 y 40 por ciento máximas de 32 a 35 grados, el sábado nubosidad parcial, mejoran ya las condiciones y hablamos de 38 calurosos grados para esta jornada, en Monterrey medio nublado, chubascos y tormenta durante esta jornada por la tarde noche sobre todo máximas de 33, 31 el jueves, viernes con 32 y van de un 30 hasta un 50 por ciento esta probabilidad de lluvia en el estado de Coahuila sobre todo hacia la mitad norte es donde las áreas de precipitación con mayor intensidad se esperan mínimas de 23, 26 grados, máximas de 32 a 36 grados durante esta jornada y si hablamos de la fase lunar actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente entre el domingo 28 de junio a las 3 horas con 15 minutos, son los detalles y el reporte que tengan una excelente tarde.